Bueno, como ustedes ven en el título, vamos a hacer un pequeño ejercicio sin jQuery. Yo le he puesto el título sin jQuery más que todo por una cuestión que la gente lo vea, ¿no? Porque luego la gente no lo ve. Vamos a hacer una navegación por tabs usando JavaScript purito, sin ningún añadido, sin ninguna cosa extra. Porque siempre es bueno saber JavaScript purito, porque, bueno, todos los frameworks super cool y super mainstream que hay afuera pues se basan en JavaScript puro. Así que si tú sabes JavaScript puro, no vas a tener mayor sufrimiento en adoptar cualquier framework o cualquier librería cool que salga mañana o pasado o el otro mes. Porque la base sigue siendo la misma, saber JavaScript como tal. Así que como una especie de ejercicio vamos a hacer esto. Saluden, me dice Android Network. Personalmente no me agrada jQuery. JQuery es chévere, no tiene nada de malo. El problema con jQuery es cuando hay gente que por no saber, y no lo digo en mal sentido, sino que hay que ser crítico siempre, ¿no? Autocrítico. Hay gente que para seleccionar un elemento nada más ya carga toda la librería de jQuery. Y en ese caso como que si no es la mejor de las ideas, ¿no? Es mucho, mucho lo que estás cargando para algo tan pequeño. Pero si es un proyecto grande, jQuery sí te puede ayudar mucho. En lo personal yo intento evitarlo, no tanto porque no me guste, sino porque me gusta explorar las oscuridades de JavaScript porque es un lenguaje lleno de cosas raras. Así que me gusta explorar y retarme, ¿no? Y me pongo algo que en jQuery lo haría en cinco minutos. Demoro dos horas tal vez en JavaScript porque me meto a googlear y decir, pues, esta cosa tan rara como se hace es en jQuery, ¿no? Este, pero al final aprendo. Y esa es la idea. Ok, entonces vamos a lo nuestro, ¿sí? Para ya no hacer más hora. Lo que vamos a hacer es hacer, como les dije, un sistema de navegación con tabs, pero usando solamente JavaScript, sin nada añadido. Y yo tengo un video de esto de hace tiempo en el que lo hice con jQuery, exactamente. Entonces dije, vamos a hacerlo ahora ya pues como... Perdón, ya, aquí está. Vamos a hacerlo ahora sin jQuery. Ok, entonces vamos a comenzar. jQuery sí es bueno, repito, ¿no? No es malo, pero siempre hay que saber, pues, algunas... Tener nuestro as bajo la manga, ¿no? Bien, vamos a ver. Eso no es difícil, ¿ah? Tiene sus cositas, pero a ver si les cuento algunos tips también. Capaz uno que otro tip no se lo sabían o capaz que sí. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar y para hacer nuestra navegación por tabs, lo primero que yo voy a hacer es tener un contenedor, ¿sí? Voy a usar en esta oportunidad... HTML como tal. No le voy a meter J ni nada para ver tal cual como está esto, ¿sí? Entonces vamos a tener dos elementos. Un elemento llamado tabs. Ah, perdón, me faltó el puntito para que sea una clase. Muy bien. Donde van a estar las tabs, pero esto va a ser un ul, ¿sí? Y acá adentro van a estar las tabs. Las tabs son las pestañitas que están arriba, ¿sí? ¿Cuándo está el jQuery cuando no se llama script? Pues es que jQuery es javascript. Solo que ya trae muchas funciones ya hechas. Y abajo vamos a poner un div llamado panels. Donde van a estar los paneles, que son estos bloques que se muestran y se ocultan según yo pulso los tabs, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a poner varios leads adentro. Pero vamos a hacer que cada lib tenga la clase tab, así en singular. Aunque podríamos llamar tabs item, si tú quieres, ¿no? En realidad da lo mismo. Pero vamos a ponerle tabs item para seguir la metodología B, ¿ok? Y, este, ¿cómo se hacía esto? Creo que con llaves en Emmet. Creo que es así. Espero no estarme equivocando. Por 5, veamos. ¡Oh, sí era así! ¡Ja, ja, genial! Ok, ya tengo acá 5 tabs. 5 LI. Vamos a guardar. Yo estoy usando pre-pros, así como los viejos tiempos, porque, no sé, me aburrió ponerme a... Ponerme a instalar galpito las cosas para un video rapidito, así que le metí pre-pros y ya. Bien, voy a sacar pre-pros, voy a minimizarlo. Muy bien. Entonces, ya tengo esto de acá. Listo. Ahora vamos a hacer los paneles. En los paneles, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener un tip con la clase panel en singular, o si quieres, usar la metodología BEM, panels-item. Muy bien. Y dentro voy a tener un H2 con el título, ¿no? Opción 1. Este título es para que se vea en qué opción estamos, ¿ya? Acá un P y un Lorem. Muy bien. Muy grande, creo yo. Más chiquito, ¿no? Por acá no más. Listo. Entonces, vamos a hacer varios. Voy a copiar y pegar la misma cantidad de veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Eso es todo. Solamente le voy a dar acá opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y el último opción 5. Voy a hacer que el último sea más grande, porque este es una... O sea, tenga más texto, por lo tanto sea más grande la caja que lo contiene. Porque este es un detalle que se me pasó en el video antiguo que hice con jQuery. Si un elemento era más grande, pues no se desmaquetaba la navegación con tabs, pero sí lo que estaba alrededor se iba a desmaquetar. Bien. Entonces, ya tenemos la estructura HTML. Muy bien. Entonces, ahora vamos a crear un SAS. Vamos a llamarle styles, porque tenemos que darle estilos definitivamente con SCSS. Muy bien. Vamos a ver a dónde está compilando... No. Vamos a decirle que no. Y vamos a decir que index se va a conectar con styles.css. Prepro se va a encargar de transformar este styles.scss a un CSS normalito. Vamos a decirle que tenga autoprefix. Y nada más. Autocompile. Perfecto. Nada más. Eso es todo. Bien. Entonces, vamos a comenzar a escribir nuestro SAS. Vamos a hacernos más chiquito el editor para poder ver acá. Perfecto. Entonces, tenemos dos elementos, ¿no? Tenemos tabs y tenemos también panels. Panels. Pero también tenemos un contenedor para todo, que es tabs container. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Tabs container. Tabs container. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es el tabs container darle un position relative. Y vamos a darle un border, un pixel solid. Nada más. Para que sea un borde negro. ¿Por qué? Por nada. Luego lo voy a quitar. Solamente quiero ver los límites de este contenedor. Es una cuestión de ayuda visual, nada más. Bien. Entonces, le voy a dar un width. Este width es por las puras. Solamente es para ayudarnos a ver el ejercicio. En un proyecto real, quizás, pues, mide el 100% y no se lo tengas que asignar, ¿no? Pero yo, este, se lo voy a dar en este caso. Muy bien. Vamos a darle un margin. Dos en auto. Muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. Listo. Entonces, ese marco negro nos dice que este es el contenedor. Luego lo quitamos cuando terminemos el ejercicio. Porque se va a ver feito. Muy bien. Ahora, recuerden que el tabs es un ul. Así que lo primero que tenemos que hacer es limpiar los tabs. El ul. Limpiar la lista. Entonces, lo primero que hacemos, esto es súper fácil, ¿no? La list style, no. Si han llevado el curso de CSS conmigo, este, pues, lo saben. Y si no lo han llevado, pues, llévenlo, ¿no? Escuela.digital.com. Flash CSS. Y si tienes dudas, si estás en el curso y tienes dudas, pues, preguntas y yo te respondo. Genial. Abajo, abajo, más abajo, está el banner del curso de marketing digital desde cero que comienza este lunes. Ya no falta nada. Recuerden que si son estudiantes de escuela digital, tienen un súper descuento exclusivo por ser estudiantes. Ese descuento es hasta el día, este, no, 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 hasta el lunes. Hasta el mismo día que comienza el curso, hasta ese día tienen descuentos si son estudiantes. Así que aprovechen, no se lo vayan a perder. Bien, continuemos. List style, non, guardo, se fueron, se fueron esas viñetas todas feas. Martín cero, padín cero y ¡boom! Perfecto. Quedó bonito. Ahora, vamos a poner los tabs uno al lado del otro. Y eso es tan fácil como poner un display flex y eso pone un tab al lado del otro. ¿Ok? Vamos al body a hacer algo, ¿ya? Body. Ya son cosas mías. Con family sans serif. Guardo. Y martín cero. Perfecto. Sí, es padding left. Tiene razón Harrison. Es padding left porque es el único padding, pero bueno. O sea, si quieres ser específico, sería así, mira. Si quieres ser súper específico al resetear, sería margin top cero, margin bottom cero y padding left cero. Sería la, digamos, la forma más correcta, ¿no? Pero yo para ganar tiempo por ocioso le puse así nada más. Bueno, este, ya, ya tenemos los tabs. Ahora vamos a los items. Guión guión item. Esto es muy fácil. Vamos a darle un, este, border de un pixel solid ccc. Que es un gris así bajito. Muy bien. Luego vamos a darle un line height de 3, por ejemplo. Creo que es mucho, 2.5. Perfecto. Y un padding cero un em. Ahí está, qué bonito. Sí o no. Sí o no. Y un margin right para que se separen de un pixel así chiquitito nada más. Perfecto. Y por último vamos a darle un background eee, que es un gris así suave. Muy bien. Y vamos a darle un border radius de 5 píxeles, 5 píxeles cero cero. Muy bien. Vamos ya de una vez a quitar este borde tan feo de acá. Perfecto. Miren, ya quitamos ese borde tan feo. Y ya la cosa como que va tomando forma, ¿no? ¿Sí? Lo que vamos a hacer adicionalmente es que como cada vez que carguemos esto, el primer, la primera opción va a ser la activa, ¿sí o no? Así que vamos en el HTML a ponerle active a la primera. Y al primer panel también darle active. ¿Ok? Porque van a ser los activos. Ahora por CSS, o sea, el único trabajo aquí es de JavaScript, el único trabajo es que las clases active se pongan dinámicamente. No hay más. Todo lo demás lo hace CSS, ¿ah? La chamba es que JavaScript cambie dinámicamente las clases. Claro que tampoco es coser y cantar. No tiene su dificultad porque son varios elementos. Pero vamos a ver cómo se hace. Y listo. Entonces vamos a poner que el item que tenga la clase active, que tenga la clase active va a tener un background blanco. ¿Ok? ¿Ven? De esa manera, de esa manera como ustedes pueden ver, ya se resalta el elemento activo. Muy bien. Vamos ahora a Panels. Y lo primero que vamos a hacer es un border, un pixel solid ccc, o sea, el mismo color de borde que tenían estos elementos. Muy bien. Y vamos a darle un padding de un M. Perfecto. Y ahora, miren, se forma algo bien feo acá, una línea con el doble de grosor. Claro, porque el border top de este elemento y el border bottom de estos tabs se están juntando y se ve bastante feo. Así que lo que vamos a hacer es que todos los tabs van a tener un position relative y un top un pixel. Listo. Entonces vamos a bajarlo un pixel. Listo. Como ustedes ven, al bajarlo un pixel, miren como ya no se cruzan. Entonces es tan sencillo acá como poner a este al active, al que esté con active, vamos a ponerle un z-index. No, miento. Esto no debemos dárselo a los tabs, sino a cada uno, o sea, no al contenedor, ¿no? Sino a cada uno de los ítems. Y ahora sí, al active le vamos a dar un z-index mayor, por ejemplo, de 20, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Y este de aquí, position relative y un z-index, por ejemplo, de 10. Veamos qué está pasando. ¿Por qué esto no sube? ¿Está funcionando o no? Sí está funcionando. Ah, ya sé. Z-index 0, pongámosle, por ejemplo. Este 10 y este 20. El active 20. Esto debería ser que sea mayor. Hay algo que no me está funcionando. No sé por qué. Perdónenme. Ah, no. Sí está funcionando, pero yo soy un tonto. Yo lo que debo hacer acá es que todos estos, qué tonto yo, que tengan un border bottom none. Ok, ahora sí. Listo. Ahora sí, se me estaba olvidando. Entonces, al tener un border bottom none, miren, ninguno de ellos tiene borde. Ninguno de ellos tiene borde inferior. Pero como le estoy moviendo un píxel por debajo, solamente al active, solamente al active le pongo un Z-index mayor. Entonces se pone por encima y da ese efecto bonito que hace pensar que es un borde que viene junto, ¿no? Que viene continuo. ¿Ven? Es simplemente un efecto. Listo. Entonces sigamos. Ya tenemos esto de acá. Ahora vamos a los paneles. ¿Qué hago con estos paneles? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Cada panel es un item. Entonces lo que vamos a hacer es que van a ser un position absolute. Y al ser position absolute, como ves tú, todo se pone por encima y se hace todo feo y el contenedor deja de contenerlo, se desmaqueta absolutamente todo. Ok. Está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es desaparecerlo. ¿Cómo lo desapareces? Pues podrías ponerle un display none, pero no es muy buena idea porque se te va a ser difícil luego controlar la maquetación. Cuando aparezcan o desaparezcan va a ser un poco enredado. Yo prefiero usar el position que es más práctico. Entonces lo vamos a sacar simplemente con un top, un left, un right, un button, lo que tú quieras. En este caso voy a darle un left para desaparecer los lejos y le voy a dar menos 500%, por ejemplo. Uy. Se queda un pedazo por ahí. Menos mil. Ahí está. O si quieres le das un valor en píxeles, ¿no? Por ejemplo, menos 5 mil píxeles. Bueno, no hay pantalla tan grande o capaz sí. No sé. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya no hay ninguno de ellos. Como tú quieras. Pero acá, ¿sabes cuál es el chiste acá? El chiste es que si este item es active, ya no va a tener position absolute, va a tener position relative, con lo cual vuelve a aparecer. ¿Ves? Mira cómo aparece acá. Se llena este espacio, pero el left sigue teniéndolo muy lejos. Entonces le damos left 0. Perfecto. Ya lo ves. Entonces ya tengo el elemento activo. Eso es todo el CSS. Ya tengo todo el CSS. Entonces lo único que yo necesito hacer es que cuando yo pulse el tab 2, este tab 2 se pone en active para que se ponga así blanco bonito y el panel 2 también se ponga la clase active y se le quite a las demás, obviamente. Y eso es todo. Así que ahora nos toca irnos a JavaScript y ver qué hacemos. Saludos desde Ecuador. Me dice el mentalizador. Dice Nick, es el mentalizador. Ok. Bien. Vámonos a JavaScript. JavaScript file. Vamos a ponerle scripts. Ah. Ok. Ahora hay que decirle a Repros que este script me lo convierta de enmescript 6 a enmescript 5. Ok. Porque voy a usar enmescript 6. Y que autocompile, obviamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y en el HTML, al final, siempre es mejor ponerlo antes de que cierre el body porque de esa... Si es que vamos a interactuar con el DOM, casi siempre lo vamos a hacer. Este... Decirle eso, ¿no? Scripts. Guión this. Creo que es la ruta que me está botando Prepros. Veamos. Si guión this.js. Muy bien. ¿El audio no se escucha bien? Dice. No, el audio está bien. Yo tengo... Estos audífonos me hacen escucharme a mí mismo para saber si se está escuchando bien o no. Muy bien. Ya lo tengo. Entonces, vámonos aquí. Y vamos a comenzar. Vamos a ver si todo está bien. Vamos a hacer... Vamos a hacer un alert. Si esta cosa es muy fea, pero solamente quiero ver si ya cargó. Parece que no. No, según esto dice que sí. Vamos a actualizar a mano. Sí, ya cargó. Entonces, perfecto. Ya está. Muy bien. Vamos a hacer una función auto ejecutable. Para tener un scope de variables, ¿no? Y no tener problema de colisión de variables, ¿no? Otra forma es hacer objetos y cosas así. Pero vamos a hacer este... Vamos a hacer una función auto ejecutable. Muy bien. Y entonces vamos a empezar a declarar variables. Vamos a guardar los tabs y los paneles en variables. Entonces, vamos a poner acá let tabs va a ser igual a... D.querySelectorAllTabs-item. Vamos a cerrar esto. Muy bien. Esto me está marcando error porque seguramente WebStorm quiere trabajar con mscript 5. Y yo debo decirle que no, que yo quiero mscript 6. Sí, efectivamente, ¿ven? La cámara no permite ver el código. Ok, perdóname. Voy a... Uy, moví esto. Ya. Voy a mover la cámara, ¿sí? Ahí. Ahí. Perfecto. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, miren. Ya he metido en una variable a tabs que me va a almacenar estos tabs. QuerySelectorAll me selecciona todos los elementos que coincidan con un selector CSS. Un selector CSS. Por eso le pongo el puntito acá. Acá es prácticamente igual que jQuery. Es como hacer un dólar, ¿no? Y esto. Ok. Y el D es document, ¿no? Pero como lo estoy pasando como parámetro document, pues le pongo el D nada más. Muy bien. Y ahora vamos a poner letPanels igual a D. QuerySelectorAll igual. Y vamos a traernos a los panels, ¿no? PanelsItem. Y acá viene la primera cosa en la que uno se vuelve loco cuando deja jQuery y se mete a Javascript purito. Y es que tú pensarás que estos son arrays. Y no lo son. Vamos a poner console.log tabs y console.logs console.log panels. Vamos a abrir la consola y vamos a ver qué nos dice la consola. Nos dice que es un nodeList. Acá me dice que es cero. Entonces he escrito mal. Ah, falta un guión bajo. Ok, ahora sí. Ok. Ambos son nodeList. Así es como se llama. No es un array. No es un array. Ahí vas a verlo. Lo digo porque muchas funciones, muchos métodos que tú le aplicarías a un array no lo puedes aplicar a un nodeList. Así que recuerda, cada vez que tú haces un querySelector, un getElementByClassName o lo que fuera, se te devuelve un nodeList, que no es un array. Aunque parezca. Bien, entonces ya tengo todo esto. ¿Qué más necesito yo? Creo que eso es todo lo que yo necesito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es capturar el click en los tabs. ¿Cómo capturo el click en los tabs? Seguramente, pues podríamos hacer un ciclo, ¿no? Un for y recorrerlos y capturar el click en cada uno, pero no es muy práctico. Incluso en rendimiento eso no está bien. En muchas webs dicen que el querySelector devuelve un array. No devuelve un array y ahorita lo voy a demostrar. Ahorita se los voy a demostrar, ¿no? O sea, tienen todo el derecho de desconfiar de mí también, pero ahorita lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Mi hermano de 8 años ya sabe HTML. ¡Ah, qué chévere! Bien. Hacer un for, un ciclo y recorrer todos los tabs no es la mejor idea. Lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer un for let i, ¿no? Let i igual cero, ¿no? Y menor a tabs.len, bla, 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 ¿sí o no? Sí, pero no, no es la mejor idea. Lo que vamos a hacer es algo llamado delegación de eventos. La delegación de eventos significa que si yo le asigno un evento al contenedor de todos los tabs, cuando haga clic en un tab, realmente estoy haciendo clic en su padre, ¿sí o no? Entonces es más práctico, porque asigno una sola vez el evento. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un .querySelector. Ahora, yo sí recomendaría en este caso ponerle al contenedor un ID. No es obligatorio, ¿ah? De verdad que no es obligatorio, pero JavaScript es más veloz cuando usas IDs para seleccionar elementos. Cuando es uno solo, claro. Cuando son varios, pues no te queda otra que usar clases o tags, ¿no? Pero cuando es uno solo, sí es más veloz usando IDs. Así que para eso le voy a dar un ID al contenedor de todos los tabs. Así que vengo por acá y uso un .getElementById y le voy a decir tabs. Muy bien, ahí ya tengo el contenedor. Entonces le paso un .adventListener para escuchar los clics y le digo, cada vez que haya un clic aquí, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Pues lo que me diga una función. Ahora, como estoy en MScript 6, puedo usar Around Functions, que es mucho mejor, o funciones de flecha. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Las funciones de flecha tienen una ventaja y es que si tú vas a usar un solo parámetro, tú lo pones así tal cual, ni siquiera necesitas los paréntesis. O sea, no es necesario ponerlo así, como es un solo parámetro, de frente. Esto es el equivalente para los que no estén familiarizados a FunctionE. Es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿qué cosa es este E? E, el evento. Si no sabes, te recomiendo el curso de JavaScript desde cero que tenemos en Escuela Digital. Este E es el evento. Entonces vamos a hacer algo bien chévere. Mira, vamos a decir, if, vamos a comprobar si se hizo clic en un tab. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues haciendo E.Target, porque E.Target es el elemento donde se hace clic. Incluso hagamos algo interesante. Alert E.Target. Mejor un console, ¿no? Pero quiero hacerlo más rápido, pues. A ver, veamos, clic. Me dice que hice clic en un objeto HTML, que es un LI. Miren, HTML, LI, Element. Ok. Acá, LI, acá, LI. Y si hago clic fuera, me dice UL. Miren, miren, miren. UL List. Hice clic fuera. O sea, está capturando los clics en todo el contenedor. Pero según donde le haga clic, va a ser diferente. Va a capturarme si es un LI o si es un UL. Entonces vamos a hacer un console.dir para poder chismosear que hay adentro. Le podemos dar un tag name, si no me equivoco. Veamos. Ok. Le he dado clic y me va a decir, vamos a buscar donde me dice LI. Aquí está, tag name, ¿ven? Hay varias formas. Una forma es tag name. U otra forma también podría ser buscar la clase. Si coincide con esta clase, pues, este, disparas el evento. Ok. Entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a revisar si hemos hecho clic en una de las tabs. Entonces vamos a buscar la clase. Podemos decir e.target.tagname igual a LI. Es una forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, alert. Clic. Veamos si funciona. Clic. 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 Pero si hago clic fuera, ¿ven? Ya no se dispare el alert. Así que estamos bien. La otra forma. La cámara ni deja ver el código. La cámara está acá abajo a la izquierda. Y el código está arriba a la derecha. No entiendo. Este. Bien. La otra forma es hacer lo siguiente. E. Class. List. Contains. Y ahí ponemos la clase, ¿no? De la consola. Oh, perdón. Perdón, perdón. Tienen razón. Ya, creo que aquí ya no voy a molestar porque en este lado no voy a aparecer nada. Muy bien. Entonces, miren. De esa manera estoy diciéndole el class list. O sea, dentro de todas las clases de este elemento está esta clase. Entonces, si sí pasa, pues devuelve un true y se va a ejecutar lo que yo quiera. Probemos alert. Hola. Veamos. Clic. Oh, oh. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Veamos errores. Ah, es que es e.target. E.target. E.target es el elemento en el cual se dispara el evento. ¿Ok? E.target. Pero me sigue fallando. Contains. Taps. E.temen. Está bien. ¿Por qué no quiere? Taps guión guión bajo. Ah, en singular, gracias Daniel Daniel está ahí salvándome la vida Ah, ok Ah, listo, listo, muchísimas gracias Sí Ok, ya, entonces ya capturé El otro era e.target.tagname También era la otra forma Pero en cualquiera de las formas ya delegamos el evento Entonces nos invitamos a hacer un loop innecesario Entonces ya lo tenemos Entonces lo siguiente es determinar Vamos a hacer la siguiente lógica Podríamos nosotros hacer un data option en cada elemento Y luego poner un id en cada opción Hay muchas formas de emparejar Lo que tenemos es que emparejar este y este Y el 2 con el 2 y el 3 con el 3 Tenemos que emparejarlos Sin embargo la opción que me sigue pareciendo la más práctica para emparejarlos Es usar su índice en la colección ¿No? Tú sabes que el índice comienza en 0 0, 1, 2, 3, 4 Y en las opciones, en los panels También son los mismos índices Así que me parece que es más fácil emparejarlos ¿Ok? Entonces Lo que necesitamos nosotros es primero el índice Entonces vamos a probar Vamos a decir Alert O console Vamos a la consola ya Porque es más bonito El alert es feo Console.log Tabs.indexOf IndexOf E.tablet Entonces ¿Qué estoy haciendo? Le estoy preguntando ¿Cuál es su posición Del elemento que he pulsado? ¿Cuál es su posición dentro de esta colección? No le digo array porque no es un array ¿No? ¿Cuál es su posición? ¿Será el 0? ¿Será el 1? ¿Será el 2? ¿No? Este Entonces eso le estoy preguntando Así que vamos a ver Abro la consola Vamos a meterle un poquito de zoom A la consola Vamos a dejar que muestre todo Hago clic Y miren que me sale acá T.indexOf Is not a function Bueno ¿Por qué me sale T y no tabs? No sé Pero me dice que no es una función ¿Por qué no es una función? No es una función Simple y sencillamente Porque esto de acá no es un array Ese es el detalle Eso es lo que les decía hace un rato No es un array Entonces IndexOf E.tablet ¿Dónde me falta el punto? ¿Dónde me falta el punto? No lo veo Ayúdenme No sé dónde me falta el punto Ahí me dice Pablo Que me falta el punto Pero bueno A lo que iba Mientras me cuenta él Que me está faltando Es que este Es que esto no es un array Entonces IndexOf No va a funcionar Ahí está el detallito ¿No? Hay una forma En el blog Váyanse al blog Escuela.digital Escuela.digital Slash blog Váyanse al blog Y ahí Hay un artículo Justamente sobre Los arrays Que no son arrays ¿No? Como este caso Y cómo convertirlos Este Entonces vamos a poner Para no poderme explicar ahorita Vamos a usar esto Que lo convierte En un array Pero si quieres saber más Ándate a ese artículo Que te estoy comentando Busca en el blog Escuela.digital Escuela.digital Slash blog Hay un artículo Justamente sobre Este caso Acuérdate que Cada vez que tú usas Un query selector O un GetElements No estás frente A un array realmente Veamos Y mira cómo ahora Miren cómo ahora Ya me devuelve El índice ¿Ven? Ya no me da error Cero Uno Dos Tres ¿Lo ven? Porque ya los convertí En un array Yendo al prototipo ¿No? O sea En resumen Esto lo que hace Es sacar una copia Del array Porque por eso Nos vamos al prototipo Al prototype Saco una copia Saco una copia con slice De este De esta colección De aquí ¿Ok? Entonces listo Ya lo tengo Entonces hagamos algo Muy sencillo Por acá Let Y Y Y Entonces lo guardo Y tú dirás Complejo De cada uno Un parámetro El parámetro El parámetro Es como Te dé la gana ¿No? Pero cada parámetro Pero este parámetro Representa A cada uno De los ítems De este array Porque ahora ya es un array Entonces le voy a decir Tab.classlist .remove Active Y de esta manera Y de esta manera Le estoy quitando La clase Active A todos Recuerden Map Es un método De cualquier array Que te permite Recorrerlo Directamente Sin hacer un ciclo Y a cada uno De los elementos Hacerle algo Hacerle alguna modificación Y devuelve un nuevo array En este caso Yo le estoy diciendo Que a cada elemento En el classlist Le quite la clase Active Veamos si funciona Hago clic Y se le fue la clase Active A todos ¿Ven? Ya no hay ninguno blanco Perfecto Y lo siguiente que tengo que hacer Es súper fácil Tabs Y Porque Y es el índice Del elemento que he pulsado Classlist .refer Add Active Y de esa manera Se le añado solamente Al elemento que yo he pulsado Veamos Dos Tres Cuatro Cinco Genial o no? Y creo que la segunda parte Ustedes la pueden hacer Porque es muy fácil Incluso podemos copiar Y pegar esto Y tan solo Cambiar esto por Panels Porque es la misma historia Panel Acá Panel Y acá Panels Es el mismo Razonamiento Recorremos Todos los Panels Y le quitamos A todos La clase Active Y luego solamente Al que coincide Con este índice Le añadimos La clase Active Listo Veamos si funciona Dos Tres Cuatro Cinco Y este cinco era más grande ¿Se acuerdan? Miren como es más grande ahora ¿Qué tal? Incluso vamos a hacer algo interesante Vamos aquí Al finalizar Espérense Ya acá Vamos a poner un H2 Hola mundo Y un P Con un Lore Muy bien Guardo Perfecto Y vamos a pulsar Y ven como esto fluye Miren Miren como esto fluye Con otros elementos Que hayan alrededor Aunque el cinco Es más grande Simplemente lo que hay abajo Se pone Se empuja hacia abajo No rompe la maquetación Que es lo que sí pasaba Si tú ponías Position Absolute A todos ¿Lo ven? Y listo Facilito Simplemente Había dos truquitos acá El primer truco Recordar que estos No son arrays Y hay que convertirlos a array Y el siguiente truco Pues los maps ¿No? Ni siquiera es un truco ¿No? Pero bueno Es un tip Digamos un tip Bueno amigos Y eso ha sido todo Espero que les haya gustado Cuéntenme si tienen alguna duda No es un tip